Buenas que tal, estamos aquí para retransmitiros un poquito de la sensación de Rocket League Un juego que han regalado con el Playstation Plus o que podéis encontrar en Steam por unos 20 euros Y nada, es una mezcla de fútbol con coche radio control Bastante entretenido, bastante adictivo Y nada, estamos jugando en Moradas Aquí se puede personalizar el coche a medida que vas compitiendo Los colores Ahora puedes ponerlo mate Bueno, varias ventajas que he ido sacando Lo pillo aquí, esto vale Pues cambiar esto, la nacionalidad, la bandera Vale, esto Estamos incluyendo en el juego por lo que he visto hasta el momento Con X-Devil vamos a jugar con Venom A ver De momento estoy jugando en modo temporada Ya veis que voy 4 victorias, 5 derrotas No, 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 no Vais a ver rápidamente como funciona tampoco. De esos puntos amarillos, coge más velocidad todavía. Ahí está, le damos al turbo. Uh, nos hemos tardado. Defender. Ahí tu no, ahora sí. Si llegas a la X, ahí está. Hace un doble salto. Salga la pelota de ahí. ¿La van a enchufar o no? Ahora vamos allá. No sé qué. Esto es bastante sencillo, pero a la vez es muy adictivo. A esta pelota no llego ni de coña. ¿Los caos aquí? Uh. Se le han dejado uno atrás. Pena. Está buena. Está buena. Está buena. La hostia puta Menuda chusca Despejar Viste, te van dando puntos a razón de Hay que cogerla justo Si no, igual, me van a empatar No Oh, Dios Vaya mierda Boa A ver si aguantamos este 1 a 0 Porque esta la cosa A ver si aguantamos este 1 a 0 Gol Se la ha quitado Que perro Vale, hasta no se si llegaremos Se puede jugar o 3 contra 3, 1 contra 1 2 contra 2 Y el tercero Bueno, los goles suman Para meternos La cuestión del modo temporal De meterte entre los 4 primeros Y el tercero Y el tercero Ah Ah Crec out 60 puntos solo Nada, no he hecho nada Ni goles, ni asistencias, ni salvadas, ni tiros Bueno, nos colocamos con 5-5 ¿Guardar repetición? No sé Ahí estamos Menos 4 goles Bueno Aún les puedo meter 2-4 goles See Ber Украї ¿Saben cómo te pierdas? Dejen ¿Es monto la huella conmigo? No Es un poco ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, me la va a colar Buah, ese va a gol Ese va a gol Como le ha pegado Con el turbo Agua Agua Ah, me la ha quitado Qué perro Me la ha chufado Siempre te pone la pelota No te lo puedes pensar mucho Pero claro Tira hacia tu propio lado Vale, que se ha cao Madre del amor ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ni de coña Buah, buah Ese va a gol Hijo de puta La se ha cao Buah Buah Segundo No No Me estoy bocado ahí Pero bien Buah 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 para el hat-trick para el hat-trick Bien, otra victoria Hombre, el primer partido Me quedo con los máximos puntos Dos goles, una salvada y tres tres Ya veis que empecé los tres primeros partidos perdiendo El dragón se han ganado Ahora juegues controlado el minero, eso que Ya no ha comido ya Ah, no me jodas Gol Joder, me la comí pero bien No me jodas, vamos Ah, hostia, puta Otra vez Joder Empezar ganando un a cero Salta hijo, salta A ver, es ahora Oh, hostia buena Bien, hombre Puto dragonazas este Mierda Es chungo pillarle justo a tiempo cuando va en el aire Bien Ya lo hemos preparado Date la vuelta Que sí, hombre, que sí Bravo Gol Empate Aquí no llevo ni de coña Vamos a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hijo de puta Mierda Mierda Encima sin turbo Es que no veo los mensajes No los puedo ver Ahora he cambiado Espera que acabe Y cambio Para poder ver los mensajes Ahí en la pantalla Porque es que si no No tengo el PC ahí a mano Y no lo puedo ver Tampoco Ahí no pillo ni una Macho No pillo ni una No Ahora sí, ahora sí Vaya mierda Al final me la van a colar, ya verás Bueno, pero es mal Y si cojo ahí turbo Se la cuela Wow Mandanga Mierda, joder Pues bien Cómo Sí, la verdad que soy cojo Voy a enseñar ruedas y eso Pero no lo llevo mal No lo llevo No lo llevo No lo llevo Gracias. Bien, esa ha sido buena, eh. Joder. Gracias. 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 No ha hecho un acierto ni una vez. Nooo, no me jodas. No me jodas, no puede ser. Dos, tres. No me jodas. 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 No. Bien. Otro. No, usted me está dando por todos lados. Me cago en la agua. Yo tengo que pagar la cazuela. Yo tengo que pagar la cazuela. Yo tengo que pagar la cazuela. No. Me cago. Yo tengo que pagar la cazuela. La cazuela. Lo tengo que pagar la cazuela. Gracias por ver el video